Hola amigos que tal en este vídeo vamos a ver esta cama eléctrica la cual sirve para fines médicos y vamos a armar así que vamos a verlo Vamos ahora a abrir la caja en este caso estamos viendo que la caja no tenga daños visibles por lo tanto yo creo que vamos a proceder a abrirla con mucho cuidado Vamos a levantar las tapas o retirar los laterales en este caso bueno le levantamos primero aquí Aquí realmente no sé si tiene varias piezas que se tienen que ensamblar o si ya viene semi armada Realmente lo que quiero saber es si vamos a poder armarlo tan fácil como para que todo el mundo lo pueda hacer o si tendremos que tomar demasiados pasos Bueno aquí está lo primero que vamos a hacer es doblar o desdoblar la cama Ya que aparecíamos dos cajas que vienen amarradas con dos alambres a la estructura metálica de esta cama lo cortamos para poder retirarlo y la otra también Me parece que una viene en partes eléctricas y otras partes mecánicas aquí aparece una barra sujetada por dos hinchos lo retiramos y ahora que hacemos Pues bueno no sabíamos que hacer pero después pensamos en seguir el manual y decía que primero habría que poner cada una de las seis patas que tiene esta cama Yo empecé por las esquinas y al final pusimos las patas del centro para que quedaran completamente como lo ves a continuación Y ahora que es lo que sigue bueno vemos ahí varios terminales eléctricas ahí está un pistón que levanta la cama y como ya vimos las patas Pero pues vamos a proceder a conectar nuestro aparato a su adaptador de corriente Este adaptador de corriente se conecta con dos pilas o dos compartimentos Pero que no son necesarios porque estos solamente son en caso de que se vaya la luz pueda seguir controlando esta cama Así que bueno si está conectada a la corriente pues va a estar encendido todo el tiempo únicamente conectamos aquí que es el cable de corriente Y conectaremos pero antes de conectar tenemos que voltear esta cama para que podamos usarla así que aquí está Todo parece estar completo salvo lo único son un pequeño gancho que va en esos dos terminales negras que tiene la cama en una de sus olillas Este es para sostener el colchón en caso de que cuando se mueva la cabecera se quiera arrimar y salirse así que para esto sirve esta barra Este es su control remoto con este vamos a poder con funciones muy sencillas levantar la cabecera de la cama Así como para que te levante el cuerpo cuando quieras desayunar o algo por el estilo Y también del otro lado tenemos otros botones que van a ser totalmente lo contrario pero del otro lado es decir para levantar los pies Aquí bueno estamos viendo la velocidad en tiempo real no lo pude adelantar pero quiero que te des cuenta que si es un poco lento llegar desde 180 grados a levantarse en su máximo ángulo que es este Siempre hay un botón del centro en los controles y en este caso el botón del centro es para que regrese hasta su nivel horizontal de 180 grados Pero bueno también es a la velocidad aquí tenemos la marca está bajando automáticamente cuando le das en el botón del centro Existe una modalidad en la que puedes acoplar dos camas eso decían en manual y tiene un cable como de esos que se conectan a los teléfonos para conectar las dos camas Y así no tener que usar los controles sino uno solo Aquí tenemos ya lista la cama o base para colchón le puedes poner un colchón extra por supuesto que sea a la medida ya que usarla así aunque no es súper incómodo pues no está tan acolchonado como uno pensaría Aquí tienes el control para que veas el diseño de los botones realmente es muy sencillo los dos botones de arriba son modos predeterminados tiene lucecita incluso Y bueno también hay un botón de memoria que supongo que es para cuando tengas una configuración que más te guste lo guardas y lo vuelves a repetir Aquí tenemos ahora un colchón que le pusimos encima y ves como fácilmente puede con el peso del colchón y también podrá con el peso de una persona adulta Por lo que no vas a tener ningún problema de que tenga o le falte suficiente fuerza Aunque bueno esto ha sido todo espero que te haya gustado esta revisión Pues bueno si te gustó este vídeo dale like comenta no olvides suscribirte dale click a la manita arriba y nos vemos en el próximo vídeo